El trailer, pero yo comparto con ellos, al final sabemos la gente joven que llevamos al fin y es maravilloso porque al final películas como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti o la serie que hace Sekun en Aida o otras cosas que ha hecho, es lógico que por la edad que tenemos llevamos a las espaldas a mucha gente joven y para nosotros es maravilloso y al final nos llevamos a nuestro público y mi público, estoy feliz, es joven y ojalá crezca conmigo desde los 18, 19 años que he empezado en esto, creo que ya hay gente que me sigue, que ve mi cine y me parece que la siguiente peli, que es este viernes, es una peli que no es para adolescentes que sí les va a gustar, que se lo van a pasar bien porque es una peli muy tierna y en la cual la gente se va a reír mucho pero la verdad es que la gente más adulta, los que se escondéis un poco más por ahí detrás son los que realmente la vais a disfrutar y lo vais a pasar, lo vais a pasar muy bien gracias aplausos 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 aplausos